ok ok este es el vídeo número 395 del curso de proyectos de software seguimos adelante entonces tan 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 donde quedamos ya es posible obtener el tipo de vehículo el nombre y el nombre del módulo también esos valores se pasan a agregar vehículo tabla que es la función encargada de agregar una nueva fila a la tabla de parqueos activos voy a ir hasta la vista cerrar esta de ese modal ok esta es la tabla de parqueos un siguiente el siguiente un siguiente reto o el siguiente reto que tenemos básicamente consiste en hacer un cálculo en tiempo real así como hicimos con con esta columna la de tiempo parqueado una columna que nos muestre el total a pagar o sea la tarifa actual en el momento de retirar nos dice nos va a mostrar un diálogo de confirmación y es ahí donde se le cobra al usuario se hace el cierre se saca el vehículo del parqueadero oficialmente entonces el tema de las tarifas no lo hemos trabajado a fondo no lo hemos trabajado a fondo vale en entonces nos vamos a enfocar nos vamos a enfocar en el modelo el modelo nos puede ayudar a determinar en el la tarifa el valor del parqueo entonces tenemos tipo de tarifa relacionada con el parqueo ese ese id de tarifa se determina a partir del tipo de vehículo o sea que habrían cosas que cambiar como sería a ver a ver a ver a ver a ver cómo lo cambiamos la tarifa se asocia a un parqueo entonces seleccionamos el id de tarifa a partir del del tipo de vehículo o sea que una tarifa tiene asociado tiene asociado un tipo de vehículo perdón un vehículo o sea el tipo de vehículo o habría que cambiar algo en la relación a ver a ver me concentro porque me estoy enredando la tarifa la tarifa está relacionada actualmente con el parqueo no debería estar relacionada con el tipo de vehículo o sea que se maneje esta voy a borrar esto a ver cuál es el alcance o sea un vehículo tipo tiene un tipo de tarifa así ok nos interesa esta relación cuando se hace ingreso de un vehículo se indica el tipo de vehículo por lo tanto el tipo de vehículo tiene asociada un tipo una tarifa como tal acá están básicamente puedo crear varias tarifas y tener diferentes diferentes tipos de tarifas ok vale entonces tendríamos que cambiar las relaciones guardemos esto control s y por acá por acá en en github desktop perdí de vista esa aplicación escribamos acá actualización del modelo relacional una un vehículo una tarifa un tipo de vehículo tiene una tarifa ok nos dirigimos al código porque allá también hay que cambiar algo dentro del archivo models.py listo listo client vehículo tipo id esta es la tabla vehículo por aquí hay algo relacionado con tarifa porque anteriormente la relación era directamente en a es con parqueo perdón es con parqueo class parqueo esto quitemos de aquí esta relación la de tarifa así y también quitamos esta otra en donde en la tabla tarifa ahora class tarifa aquí parqueos quitamos esto tarifa tipo id esto no esto permanece igual eventualmente en otras áreas de de la aplicación tendremos que hacer cambios en algún momento algo fallará a razón de esta modificación tarifa tipo id esto es tarifa tarifa tipo ok entonces yo borré aquí tarifa tarifa parqueos en tarifa no debería ser parqueos sino vehículo tipos entonces acá se referencia la tabla o el modelo vehículo tipo creo que así se llama entonces acá se referencia la tabla vehículo tipo si back populates populates porque esto se repite acá arrendamiento tarifa ah bueno es por la otra tabla tarifa en la otra tabla se llamaría tarifa también tarifa acá en vehículo tipo busquemos busquemos esta clase vehículo tipo vehículo tipo aquí está creemos una relación similar voy a tomar esto como referencia aquí puede ser esto será tarifa id o sea me quiero quiero referirme a este campo desde acá desde acá bueno exactamente desde aquí porque se acaba de crear ese modelo no puedo salir de acá ya regresemos al código y aquí escribimos tarifas quedaría así va hasta el modelo viaja hasta el modelo tarifa y ahí busca vehículo tipos así se llama la relación en la tabla en el modelo tarifa para que queden interconectadas esas dos dos tablas esas dos entidades tarifas cambio de las relaciones entre la tabla aquí decimos aquí decimos tabla tarifa y parquero y además sería la otra es tarifa y tipo tipo vehículo es vehículo tipo vehículo tipo listo tendríamos que rehacer la tabla antes me gustaría respaldar los datos que hay aquí en la tabla parqueos son todos estos registros como los podemos obtener se pueden exportar 6 as vivo como es esto a ver démosle aquí save as vivo no export to cxv y podría importar desde a ver importar datos desde csv tools integrity compact compact database optimize view project toolbar database structure execute circle voy a preguntarle a chatjpt lo siguiente como importar datos desde un archivo csv en SQLite bueno nombre concreto db browser for SQLite db browser for SQLite enviamos el prompt esperemos un segundo como importar datos eh entonces nos vamos a browse data si el archivo contiene datos que deseas almacenar en una tabla nueva primero puedes crear la tabla listo dice importar hay que ir en en la barra superior ok por el menú file por aquí import database from cycle está export ah pues podríamos utilizar aquí database to cycle también también es viable en export bueno import database from csv file table creo que nos sirve más esta opción entonces tomamos todos estos registros y le decimos aquí export csv el separador digamos que sea el punto y coma es menos común el el carácter de comillas doble comillas le damos clic en save y vamos a guardar esa información eh puede ser por acá a ver recursos aquí en recursos copiar ok entonces eh parqueo 20 24 20 24 eh estamos en el mes 8 día 19 o 18 hoy es 18 así parqueo listo entonces verifiquemos que efectivamente se hayan exportado esos datos ahí están eh voy a instalar esta extensión para que se vea mejor el archivo lo volvemos a abrir observemos la apariencia las las columnas se colorean agreguemos aquí un commit que diga eh exportación de los datos de la tabla parqueo a un archivo csv listo ya está entonces hagamos lo siguiente cerramos este archivo descartamos los cambios y no pasa nada cerramos la aplicación borramos el archivo el archivo de app.db delit y volvemos a ejecutar la aplicación vaya hay un problema voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video listo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima